Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a ver cómo trasplantar plantas de macetero a una jardinera. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta cuando vamos a hacer un trasplante en una jardinera? Por un lado, el tamaño que van a tener la jardinera, las dimensiones que van a determinar el porte de las plantas que van a poner en ellas, es decir, cuanto más grandes se van a hacer las plantas porque más tierra van a tener para crecer. Y por otro lado, el sustrato que vamos a utilizar, que en este caso va a ser tierra enriquecida con estiércol. Entonces vamos a ver primero la jardinera que tenemos preparada. En este caso, una jardinera que está bien, una jardinera mediana, que tiene dos metros y medio de largo, por 60 de ancho y por 40 de profundo. Muy importante la jardinera impermeabilizarla para que no tenga humedad en las paredes y en la obra de la casa. Y por otro lado, también muy importante el desagüe. Otro aspecto fundamental es para que tenga un buen drenaje de jardinera, vamos a hacer una capa con un material permeable, que en este caso el que vamos a usar es grava, una grava bastante gorda, que va a permitir que el agua sobrante de riego drene bien y saque por su pendiente natural por el drenaje. Ya tenemos la capa de grava echada, ahora lo siguiente es rellenar ya con la tierra mezclada con el estiércol. Aquí tenemos la tierra que vamos a utilizar para rellenar la jardinera, la cual la hemos elegido con ciertas características. Sobre todo tiene que ser una tierra que sea franca, es decir, que tenga todos los tamaños, que tenga un poco de grava, que tenga un poco de limo, de arcilla. Esta concretamente es una tierra de cañada, de rambla, la cual es bastante suelta, tiene un porcentaje alto de arena y nos va a permitir que drene bastante bien, que tenga un buen drenaje. Aquí tenemos el estiércol que vamos a utilizar, hemos seleccionado un estiércol de caballo bien fermentado, el cual va a dar unas muy buenas características físicas al sustrato, puesto que va a dar una buena oxigenación, va a oxigenar muy bien y además va a tener la riqueza en nutrientes que tiene cualquier tipo de estiércol o compost. Así que vamos a mezclarlo con la tierra y vamos a hacer un sustrato de lujo. La cantidad que vamos a utilizar de ciercos va a ser aproximadamente un 20%. Bueno, ya lo tenemos todo perfectamente mezclado, despierto con la tierra. Y lo siguiente, pues, va a ser rellenar la jardinera con la tierra que hemos preparado. Ya tenemos la jardinera rellenada con nuestra tierra, mezclada con el estiércol, tiene una esponjosidad buenísima. Vamos a trasaltar este limonero. Bueno, esto está bastante bien agarrado y nos cuesta trabajo. Así que, para que nos lo facilite, vamos a tumbarlo. Con un poquito de paciencia y calorcito, al final saldrá. Bueno, ahí va, como veis, tiene un sistema radicular bastante tupido. Es el síntoma de que, de que, bueno, por un lado está sano, pero por otro, como que el volumen del macetero ya lo ha ocupado al máximo. Lo que vamos a hacer ahora es romper un poco todo este entramado, ya que las raíces están enredadas. Una vez que lo tenemos así, no es necesario quitar más, puesto que la tierra que tenga ya adherida a las raíces, también sirve para que sufra menos trasplante. Ya tenemos el hoyo hecho y vamos a poner el limonero en su sitio definitivo. Como vemos, ha quedado a su altura. Ahora, movemos un poco para que se meta la tierra entre las raíces, está perfectamente trasplantado, un riego abundante. Lo siguiente va a ser hacerle una pequeña poda, para esto mismo que he explicado. La poda que le vamos a hacer, va a ser un despunte, vamos a reducir la superficie foliar. Bueno, tal y como lo hemos dejado, le hemos quitado bastantes hojas, bastantes superficies foliar. Como he explicado, el objetivo es para reducir la transpiración de la planta y que el estrés que va a sufrir en el trasplante sea menor. Bueno, aquí tenemos el resultado del trabajo de esta mañana. ¡Para! Aquí os dejo el enlace a dos vídeos que seguramente os interese. Podéis suscribiros al canal. Y tanto si sois aficionados y cultiváis en vuestra casa, como si sois agricultoras profesionales, os invito a que visitéis biograhuas.com, donde vais a encontrar muchísima información sobre hortalizas, frutales y cualquier tema relacionado con la agricultura ecológica.